Listo La luz o no? No, no, no Y Andrés, Andrés ¿Ya? ¿Andrés por ahí? Vamos, vamos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, little fia Happy birthday to you Make a wish, make a wish Make a wish No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sofre La mordida, la mordida La mordida, un poquito La mordida, la mordida, la mordida